Música Aquí estamos, caminos de Pontejo, pasando coches, y coches, y coches, y coches. ¿Estás en este? Venga, vamos. Hola. Hola. ¿Qué ha encantado? Quiero perder mucho tiempo. Ahora, ¿eh? Ahora llegamos a ver. Hola. Ajedo. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Ya sabemos cómo hay que ponerlo. Ya está. Este recorrido lo he hecho durante tres años. Todos los fines de semana. O sea, el marzo va a hacer 150 recorridos. O sea, lo he hecho durante cuatro meses. Ya está terminado. O sea, ya está. O sea, ya está. Agilamos aquí para entrar en el garaje, ahora me bajo, me quito el cinturón, abro el garaje, me llamo la llave, ahora me llamo la llave, ahora me llamo la llave, ahora Ahora cojo y le pongo las terminadorias, y lo que invento, y luego es pa' mí, ahora entro, tiro hacia delante, y lo doy pa' atrás, cuidado del ojo del piloto, una o otra maniobra, giro todo a la izquierda, todo, 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 el enderecho, le doy pa' atrás, y aquí paro.